¡Suscríbete al canal! 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 argentina echando molina campeón del mundo claro que sí bueno entonces los dos repetidos molina y diego dalot los dos repetidos con el de cp este que estamos haciendo vamos a poner justamente este a molina y a dalot que son los que tenemos repetidos después pongo todas de 84 y para compensar esas dos cartas bajas tuve que poner un caminante 87 no me quedó otra pero acá vamos a ligar automáticamente una carta una elección de jugador del todo de 83 más tendríamos tener mucha mala suerte que nos toque uno repetido tenemos tengo bastantes cartas y yo bastante la cuenta de uno y acá dice 82 más fíjense que dice 82 más pero el desafío de 83 más espero que no se hayan equivocado a ver si tocan todas cartas de 83 vamos a recuperar esos dos a la cuenta de 1 2 y 3 a ver no exactamente sí bueno caminante no hay caminos ese camino al andar y alejandro garnacho llega son core games más monedas para el club muchachos porque nosotros a garnacho lo tenemos efectivamente lo habíamos comprado y ya automáticamente lo transformamos en moneda me viene saliendo todo a la perfección dos versiones de verón el de 87 y el de 89 si en la primera hilera tenés el 89 y el 87 como que hay dos versiones nosotros ya tenemos uno así que bueno eso serían las dos versiones no cierto y no sé si aparece el verón el hijo de verón si aparece abajo aparece el de 85 el verón de 85 aparentemente ese es una sola versión voy a tratar de hacerle suma a la pantalla pero bueno vamos a ver qué es lo que más nos interesa a nosotros en principio igual el verón ese que está de 89 y lo ponen en la primera hilera está genial así que bueno vamos a seguir abriendo sobre citos porque necesitamos cartas acabamos recuperar ya hemos recuperado seguimos a ver noruega delantero atención porque es una carta especial si tienes el especial atención muchachos que es esto que es esto dinastías ultimate muchachos brand brown es brand brown es dinastías ultimate llega son corguen me sonaba extraña la carta claro porque la primera vez que la veo el diseño de las cartas de este año está monumentales realmente muy bueno qué suerte que vengo teniendo de la verdad que es impresionante es impresionante la suerte que vengo teniendo con el tema las cartas este año no puedo decir nada al musurrati a ver el caicedo el kipe te guito almada don for y railey ninguno para vender todos para usar en carnecita de sbc desafío de dinastía diario acá voy a invocar uno solo de los repetidos que tengo porque no 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 me cuadra ligas máxima 4 puso una sola florista el mismo país región mínimo 4 puse 4 ingleses folista de un club máximo 3 no me pasé especiales 99 brillantes el desafío tiene que ser con cartas de oro sí o sí y me pasó a 30 si como lo dice todo una línea una premier menos chamberlain chamberlain el único que cumple la función es de que es brillante y que es inglés sí así que si tendrías que comprar a todos los jugadores para que te dé bien o con los nombres durazca en el arco sinisterra observar chamberlain watkins cutus equipe caicedo adams target almenso dos sic yo gómez montiel campeón del mundo y durazca vamos todos somos montiel eso es así termina la intro de son correa no bueno desafío de dinastía diario completado completado por son correa claro que sí y nos da un mega pack terrible turno de él de él es el turno de paulo divala el gran jugador campeón del mundo de la roma bueno por esta argentina mínimo uno pusimos a tiaguito almada casi me pude invocar a todos los repetidos chicos se los voy a poner acá que no había tocado si son estos cuatro murrati porque el kipe caicedo lo pusimos en el desafío anterior sí así que metimos esos cuatro ahí después pongo un marido 188 187 vamos a ponerlo juntitos y lo ven si estos dos puse dos caminantes y 584 pero me descarto chiquita así que un golazo muchachos la verdad estoy haciéndolo con cartas de descarte muy bien pack de oro y seguimos abriendo sobres seguimos oyendo sobre el tema cuando quedamos repetidos ya como hay que hacer tantos de s&p lo metemos en lo que sea yo acá iría por los sobres grandes ahora recuperamos todos perfecto y vamos a abrir el sobrecito este que nos dio que es transferible si éste lo abrimos vamos a quedar con seis sobres si toca repetido acá no importa porque va a la venta va a la venta uno solito y va a la venta el caco muy bien perfecto golazo de media cancha y ahora yo iría a mirar tenemos varios transferibles vamos seguimos con los que son este no porque para el final este sí muy bien españa extremo izquierdo del barcelona y es ferran torres bueno bien adentro al buche todo para 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 vender este lo dejamos por el final acá tenemos 84 más garantizados 75 81 y 84 bueno a ver vamos con este ojalá no sea repetido si no vale paulo no importa españa otra vez portero de la real sociedad muchachos no me sabe hablar en español y es un panel de 84 álex y ramiro bien perfecto porque nos da la posibilidad de abrir un sobre más y yo iría por a ver acá es uno solito bueno acá es uno solito si sale feo lo tiramos a la basura porque no vamos a estar perdiendo el tiempo esa nacionalidad no la conozco delantero pero seguro que no es un panel no creo no en sola no lo teníamos perfecto joya creo que es una selección de áfrica el país creo que es una nación de áfrica pero no estoy seguro si era angola md a ver esta me parece es una chica y repetidos efectivamente es una chica y no repetidos un golazo un golazo de media cancha porque yo quiero que todos los sobres con ustedes para que ustedes vean lo que me va tocando ustedes después no me creen pero tanta suerte tiene sí sí la verdad que sí que voy a decirte bueno este queda para el final ahora sí todo lo que venga acá repetido va al desafío de paulo así que no me caliento alemania md bayern munich atención gennavri será en gennavri de 84 exactamente muy bien y 11 duplicados o sea una plantilla de de duplicados los 11 no puedo poner los 11 no puedo poner bueno bien ya estamos a 10 a ver trozar no o que el in no palacios no sube el día el equipe caicedo clausterman que lástima quiero arrastrar alguno pero no se puede esto digo chanda vimer no uno solo para vender lo demás todo porque es un montón todo para invocar en el vele que está barato porque ojo les pide un if pero les pide una plantilla de 82 yo les dije en el momento que sea oportuno lo vamos a hacer y lo hicimos ahora metimos casi todas las repetidas no puedo ponerlas todas porque al menos necesito poner una de 88 y una de 84 para compensar tanta carta bajita pero como el desafío de 82 nos va bien si o sea que yo puse una de 84 y una de 88 y después un montón de 79 80 82 80 81 si que son la repetida y de esta forma invocamos todo eso que nos tocó y nos hacemos de un jugador moza de en vele quizás en algún momento lo utilicemos para algo por eso está bueno tantos de cp que que estén no porque de última uno siente que que bueno que recupera cartas entonces en vele es un 85 nos puede llegar a servir para algo tengo millones de 85 y recuperamos todo esto y ya recuperé todo eso me queda solamente chanda hay chanda me dice que la puedo vender chanda no me había dado cuenta nos queda solamente wimmer si nos queda solamente wimmer continuamos a él para tenerlo a él a paulito y bala bueno pusimos a wimmer que era la última carta repetida que teníamos y después puse te voy a resumir acá vamos a poner así mirá a wimmer vamos a sacarlo tenemos 2 de 87 y 1 de 86 que puse después no tenía 85 poquitas una sola entonces puse varias 84 inclusive al mismo wimmer para sacarnos de encima y quedar en foja cero con los repetidos hoy no votamos nada a la basura muchachos sacamos todos los desafíos y paulo díbala paulo díbala llega son core games está mirando vamos a ver la lista para caminar la cinta y a la argentina es un dlc muchachos un delantero de la roma y es que es top top paulo díbala el campeón del mundo llega son core games muchachos el mismo 86 90 de tiros 89 de pasos 90 de reales 43 de defensa el sentiré de físico impresionante paulo ahora sí que tenemos a nuestro número 10 porque messi ya quedó muy lentito en nuestro equipo de argentina ahí está contigo no puede venir de algunas cosas por eso me fui a 95 mil monedas estaba mirando acá en el mercado de las transferencias que está obviamente que está verón no es cierto está verón uno pone verón y de acá según mi aplicación fútbol lo estamos consiguiendo por bueno acá 60 mil monedas alguien lo puso hace el 87 pero sencillo está más barato en el este en realidad yo lo he visto así exactamente están en 99 mil monedas lo puede sacar y me sigue estuve mirando recién este es el verón nuevo y vamos a dejar una sorpresa para el final está el otro verón que está un poquito más económico nosotros ya tenemos un verón que es el 86 obviamente así que vamos a ver si de última vendemos es y compramos el otro vamos a ver bueno acá tenemos el último sobre que nos daba di bala francia delantero vamos adelantar y vamos a abrir el mega para claro el mega para que nos daba el desafío de la dinastía no es cierto dos para completar más todo lo que tenemos para vender venimos súper bien es el momento que te digo si no te suscribiste al canal esta es tu oportunidad de hacerlo dale like al vídeo sugerirle amigos suscríbete a los canales de mis amigos siempre te dejo en la caja de comentario en la descripción del vídeo no te olvides de seguirme en instagram y activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada vez que son core games hubo un vídeo programa tutorial o directo y mi querido amigo te pido que cruces fuertemente los dedos conmigo para que este mega pack que tiene un 82 más sea algo especial para el canal es irlanda es un delantelo del borulla dormun y eno ese perdón es sebastián jalera no es si me confundo es costa de marfil bueno el mega para que la verdad que nos toca una acá no o para un par de contrato no pensé que era un par de jugadores todo esto para vender llegamos a los 63 64 casi artículos abrimos el par de contratos y ahora sí vamos a la yapa del canal vamos a la yapa vamos a hacer la contratación de la brujita verón claro que sí por 11.000 monedas una ganga la brujita verón el hijo de la bruja verón que también es el hijo de la bruja más varón una celebración de por acá es el papá que era la bruja verón sebastián pero en realidad es la brujita y esta es la brujita la brujita no porque es el más chiquito 83 de ritmo puede jugar de ms únicamente ahí lo tenemos y es un espectacular momento de los argentinos en el juego lo que me va a quedar restar a hacer a mí muchachos que después se los muestro es que voy a vender al verón que tengo y comprar al verón de 89 lo cual le va a dar a mi equipo una jerarquía impresionante así que no te pierdas el próximo directo donde vamos a estar tratando de clasificarnos las finales con nuevo equipo argentino muchachos hasta aquí el vídeo programa de la fecha si te gustó no te olvides dejar tu poder hacer like y como siempre te digo amigos sin más y desde son correa y nos vemos en el próximo vídeo programa no no